Y ya ya llegó, nuevamente está, brillando fuerte llegó. Una producción de Nacho Viale y Martín Cuellar. Y ya ya llegó, nuevamente está, brillando fuerte llegó. La noche de Mirta. Y ya ya llegó, nuevamente está, brillando fuerte está. Y ya ya llegó, nuevamente está, brillando fuerte esta vez. Y ya ya llegó, nuevamente está, nuevamente está. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. ¡Bravo, chiqui! ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? ¡Bravo! Nuevamente con ustedes partidicias. ¡Bravo! Esto lo que tengo puesto hoy es un vestido en tul de seda natural, gris humo, bordado íntegramente cristales. ¿Me manda retorno, por favor, a Luisa? Es de Yara, 4805-5122. Les mando este besito. Miren, les hacen todo, ropa divina, batmispá, casamiento, novias, madrina, cortos, todo lo que quiera. Y buenos precios, que es importante. Ya les dije, el 4805-5122, miren los zapatos, qué bonitos son. Preciosos, ¿eh? Preciosos. Ahí está. Antes cruzaba la patita, ¿se acuerdan? Los aros preciosos, divinos. Miren, qué bonitos son. El collar, lindísimo. Los anillos. Con esta cámara seguimos. Déjenme el cartón anterior, por favor. La pulsera. Miren, qué linda, qué preciosa. Ahora sí, muchas gracias. El reloj feroz, miren qué bonito. Precioso también. Cuida mi piel. La doctora Mabel Tamarit. Maravillosa. Manos milagrosas. Cosmetóloga 4809-0229. Y nos vamos al... ¡Ay, qué besasa tenemos hoy! Mañana, mañana, domingo, les voy a contar toda la comida de Obama. Mañana se los cuento, ¿eh? Todo como fue, fantástico, quienes estuvieron, cómo estaban vestidas las mujeres, cómo me acerqué a saludar al presidente Macri. Macri, bueno, y ahí me presentó al presidente, al hombre más importante del mundo. Miren, de Villa Cañasa, al hombre más importante del mundo. ¿Qué me dice? Maroso, maravilloso. ¡Bravo! Sí, señor, hoy van a estar con nosotros. Ahí está la foto, mira, ahí está. Yo hablo poco inglés, así que le dije, Mr. President, my name is Birta Legrán. Y cuando me fui le dije, bye, bye. Pero lo que nadie sabe... Mañana se los cuento, mañana se los cuento. ¡No, señor! Tiene que ver... ¡No, no, 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 no! Tiene que ver el programa mañana. ¿Lo van a ver mañana? ¿Van a venir mañana? Mañana se los cuento. Bueno, la mesa de hoy, querido. Bueno, hoy van a estar con nosotros, está medio distraído usted, Eduardo Feynman, Mariana Zubik, Julio Bárbaro y Miriam Quiroga. Que ustedes saben que confesó, contó hace muy pocos días en el programa de Mariana Fabiani, que fue amante del presidente Kirchner durante 10 años. ¿Cómo se llama esto? Me... No, acá lo digo. Acá decimos lo de Mezaza. Mezaza. Bueno, ¿quién es esta? ¿No? El Pancho Zucchi que vino. Está Sánchez Barcia y nada más, ¿no? Sí, bueno, ustedes son mi equipo. Pero, por ejemplo, Vicente no vino hoy. Ah, sábado, ¿no? Sábado Santo, claro, claro. Él es muy católico. Hay una periodista que ha venido de Chubut, ¿no? Sí, de Puerto Madre. De Puerto Madre. Silvia Iglesias. Que me mandó una cartita, ¿no? Y quería asistir al programa. Bueno, qué suerte que vino. No hay mucho espacio acá, querida, pero igual está ahí apretadita contra la pared. ¿Qué tal, Mónica? Buenas noches. Un beso a mi hermana Goldi, que me está mirando. Goldita, este besito. A mi hija Marcela, que está afuera. A Nacho, que también está afuera. Otro beso. Y a mi hermano José Martínez Suárez, que me está mirando. Y a Susana Jiménez, que me mandó un WhatsApp hoy, que me está viendo. Así que le mando este besito con este aplauso. No pudo ir a la comida su, porque estaba afuera. Había mucha gente afuera, chicos. En vacaciones, en Semana Santa, se veía mucha gente. Hoy, Sábado Santo. Antiguamente se llamaba Sábado de Gloria, ¿se acuerdan? Sí. Y era feriado y se pasaba música sacra. Bueno, los mayores se acordarán seguramente en las radios. Hoy, Sábado Santo, antiguamente llamado Sábado de Gloria, el mundo cristiano aguarda la resurrección de Cristo, que se conmemora a partir de esta medianoche, domingo de Pascua. ¿Les gusta mi peinado? Sí, muy lejos. Le quillo, se me me peinó. Lía, muchas gracias. Lía, me maquilló Gladys, como siempre. Hoy, en la noche de Mirta, hay un análisis de la actualidad política con uno de los referentes del peronismo más críticos. El licenciado Julio Bárbaro va a estar con nosotros. Autor del libro Lejos del bronce. Y un periodista siempre polémico, el doctor Eduardo Feynman, panelista de Animales Sueltos de América. Y la presencia de dos mujeres que no se quedan atrás en cuanto a críticas y polémicas. La señora Mariana Zubik, diputada Alparra Zubik. La Zubik es brava, es brava. Y la señora Miriam Quiroga asegura haber sido la secretaria y amante del expresidente Néstor Kirchner y promete contarnos su verdad. Me sasan, chicos, eh, me sasan. Bueno, les muestro las fotos que ya las conocen. Ahí estamos los chiquitos Martínez Suárez en la rambla de Mar del Plata hace muchos años. Miren cómo nos abrigaban, eh. Y antes hacía más frío en Mar del Plata. Y aquí, bueno, lo ven a Daniel que ya lo han visto varios meses esta foto. La vamos a cambiar, chicos. Y esta es de las últimas fotos, eh. Miren qué linda. ¿Y estos qué son? ¿Tomatitos? Cherry. ¿Cómo se llaman estos? Rosita. ¿Qué otra vez, perdón? Pisanis. ¿Pisanis? Rosita, trae naranja importada. ¿Está segura o usted inventa? Me parece que inventa, eh. Para mí son tomatitos. Ah, mire, ahí está. Miren, miren, miren cómo son. Pero esto. Miren, 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 miren Gracias por ver el video